Buenas tardes para todos ustedes. Bueno, sí, a ver, no vamos a obviar ese punto. Fue una noticia de último momento que sorprendió y muchísimo. De hecho, hace días que no te vemos, Fernanda, desde las internas. No sé qué preguntarte, si por la fórmula, qué opinás o qué opinás de esta noticia que es Fossati yéndose por culpa de la fórmula. Hay que hablar de lo importante que es la fórmula. Yo creo que en estas cosas siempre hay que ser muy cuidadosos con las personas porque la política no se trata de personas, sino de lo que esas personas representan. Entonces me parece que hay que sacar a Vale de esto como persona y hay que hablar de lo que ella representa que, en definitiva, creo que es lo que la posiciona en el lugar hoy que completa nuestra fórmula del Partido Nacional. Yo creo que hay una jugada acá que no se está viendo, no se está leyendo y tiene que ver con el rol de la política. ¿Qué busca la política en la sociedad? Y es convencer al otro, convencer de sus ideas. ¿Una fórmula para ganar, como lo resumen algunos? Nosotros somos un partido de ideas. El Partido Nacional, lo más importante que tiene son sus ideas. De hecho, nuestro escudo dice, somos ideas, la unión nos hará fuerza. Y en ese sentido de convencer al otro, creo que no se puede ganar si no es convenciendo. No somos un partido que crean imposiciones, sino en un partido que convence. Y cuando hablamos de dos modelos, me parece que es eso lo que se ve claro en esta concreción. Por un lado hay un modelo que crea en la lucha de clases, que enfrenta uruguayos contra uruguayos, que crea en ocupaciones en las cuales hay personas que se creen que, bueno, su reivindicación legítima le puede imponer al otro que no trabaje ese día. Hay cuestiones que tienen que ver con dogmatismos, con que si un instituto te dice que se van a traficar niños, se trafican. Y hay un modelo, que es el modelo de la comunión entre los uruguayos y las uruguayas, que cree en la libertad. Es un partido que a nadie se le dice ni qué pensar y muchísimo menos qué decir. Es un partido que cree en la libertad de las personas y que está abierto a que cualquiera que libremente defienda y comparta nuestras ideas se sume a nuestras filas. Por eso me parece una muy buena noticia justamente eso, como se logró convencer a Vale, que me parece que es lo que representa, se va a convencer a un montón de personas más. Y me parece que lo importante a partir de ahora tiene que ser hablar de las propuestas. Hablar de las propuestas porque el país tiene problemas serios e importantes y no se puede estar debatiendo de si se comparte mate o no. Se tiene que estar debatiendo sobre las propuestas y yo creo que tenemos la mejor fórmula para concretar ese segundo piso de transformaciones. Bien, está bien. Después, en todo caso, si nos queda tiempo en el programa, podemos ver, porque ya el tema de Valeria lo hemos analizado bastante aquí, qué pasa con la decisión de Fossati, si es una buena noticia, si es una mala noticia o si es una noticia inocua. 187 años se han sostenido con los que han estado siempre. Bien. Adelante. Adelante con el programa entonces y con el tema que nos convoca, que sí es uno de los problemunes que en realidad tiene este país. Veníamos como esquivándolo, como lo hemos hecho en otras oportunidades. Lo que pasa es que, claro, con el antecedente bien reciente de lo que pasó con Casa de Galicia, cuando a vos te dicen que también el Ministerio de Salud Pública está intimando al CASMO para que dé información, porque fíjate que los números... CASMO no es Casa de Galicia, CASMO es 150.000 usuarios, funcionarios, médicos, no médicos. CASMO es enorme. Entonces, vamos a repasar la crónica de Telemundo y vamos a intentar analizar la situación. Nos está acompañando, además, un integrante del Consejo Central de la Federación Uruguaya de la Salud para hablar de este tema y esperar, además, que la cosa vaya decantando, ¿no? Porque por ahora son titulares, vaya que alcanza con generar cierta inquietud y poner el tema sobre la mesa. Repasemos la crónica. El Ministerio de Salud Pública aprobó una resolución firmada este martes por la ministra Karina Rando, en base a los informes de dos veedoras sobre el pedido del CASMO para acceder a un nuevo fideicomiso. Según la ordenanza del ministerio a la que accedió búsqueda, los directivos de la mutualista reconocen expresamente que la institución atraviesa dificultades que comprometen la capacidad de pago de sus obligaciones por los siguientes seis meses y continúa la fecha con patrimonio negativo. Hay riesgo de liquidez a partir del mes de julio, con pérdida de afiliados, alta dependencia a líneas de sobregiro bancario y un millonario pasivo comercial y financiero. El documento del ministerio recuerda que la mutualista ya recibió 121 millones de dólares del fondo de garantía y está en una situación que podría implicar un riesgo asistencial alto para casi 180.000 usuarios. En vista de la situación, se resolvió intimar al CASMO que dentro de un plazo de 10 días hábiles acredite haber subsanado la situación de desequilibrio económico financiero bajo apercibimiento de su intervención u otras consecuencias que disponga la normativa. El directorio del CASMO expresó sorpresa por la intimación del Ministerio de Salud Pública en momentos en que la mutualista se preparaba para anunciar que están próximos a culminar de pagar dos fideicomisos. Agrego además que no existe riesgo asistencial y que el relato de la información brindada por el ministerio se encuentra alejado de la realidad. En un comunicado, el CASMO recuerda que se fundó en 2009 cuando se separa del Sindicato Médico del Uruguay y nació con un patrimonio negativo de 100 millones de dólares. Tuvo que recurrir a dos fideicomisos, el primero en ese año por 16 millones de dólares y el segundo en 2020 por 56 millones que culminará de pagar totalmente en septiembre de este año y en mayo del año que viene. El actual directorio agrega que asumió en 2019 en medio de una situación financiera caótica, por lo que recurrió a otro fideicomiso por 20 millones de dólares. Afirma que ha mejorado los procesos internos y si bien el primer balance fue negativo, los siguientes tres se revirtieron. Estamos por inaugurar obras y los balances mensuales nos sigue dando positivo en forma sostenida, destacaron desde la institución. Bueno, muy bien, le damos la bienvenida a Jorge Bermúdez, integrante del Consejo Central de la FUS. ¿Esto es un problema estructural del CASMU? ¿Es un problema, como puede ser el de crisis financiera de muchas otras mutualistas? ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de muchas cosas, ¿no? Entre ellas, yo nunca vi un certificado de intimación como la que hace el Ministerio de Salud Pública, que lo vimos en la tarde de ayer en la entrevista, que se parece más a un cedulón de desalojo que a una búsqueda de solución a una institución que tiene una crisis estructural que se divide en dos partes. Tenía una crisis estructural cuando salió de la dictadura y era parte del Sindicato Médico del Uruguay y como los problemas eran más pequeños, se resolvían hablando. Esa crisis se profundizó y por eso se la creó como una IAMPP. Yo estuve en aquella negociación con el presidente Vázquez cuando los trabajadores del CASMU incluso dejaron parte de su salario para que se mantuvieran los puestos de trabajo en esta nueva modalidad y tenemos esta modalidad de institución que... Desde el 2009. Desde el 2009, efectivamente, nace con esa crisis. Por lo tanto, que hay una crisis estructural del CASMU, la hay. Que hay una crisis estructural, una nueva crisis estructural, que eso es lo que hay que discutir. ¿Qué es la nueva crisis estructural? Nosotros teníamos una crisis estructural del sistema... No había un sistema. De la salud en el Uruguay hasta antes del año 2007. En el año 2007 se aprueba por ley y comienza a funcionar en el 2008 el Sistema Nacional Integrado de Salud. Con tres pilares. Cambio de gestión, cambio de modelo de financiamiento y cambio del modelo de atención. El cambio de modelo de financiamiento permitió que no se cayeran las instituciones. recordemos que antes del Sistema Nacional Integrado de Salud, la gente, las instituciones, tenían el 60% de socios particulares y el 40% de la vieja dice. Cuando el país se cae, entre otras cosas, en el gobierno de Jorge Valle, bueno, no voy a explicarlo, no sabemos, etcétera. Allí las instituciones caían, pero en cascada, ocho, durante solamente ese periodo. Lo que hace el Sistema de Salud es estabilizar el empleo, la atención de salud y a las propias instituciones. ¿De cómo? ¿De qué manera? Bueno, se genera el FONASA. El FONASA, todos los uruguayos aportamos el 95% de los afiliados de una institución hoy son FONASA. Por eso lo marcaba con antes la reforma, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, aquí, esta situación ha permitido en ese momento estabilizar el sector. Bien. Lo que no pasó hasta, se fue avanzando hasta el año 2014, 2015. Allí, cuando la economía del país se para, caen los precios de los commodities a nivel mundial, cae también el tema del empleo y se deja de profundizar la reforma de la salud. Nosotros avisamos en su tiempo del gobierno del Frente Amplio que no profundizar la reforma significa que la misma retrocediera. A partir del 2019 con el cambio de gobierno, un gobierno que votó en contra de esta reforma y pasada la pandemia no se avanzó en nada. Y por lo tanto hoy estamos ante una nueva crisis estructural. Eso se puede discutir de qué manera, cómo... Entonces... Una cosa es el concepto de crisis estructural y otra cosa es ¿no hay cabida para, como fue cuestionado en su momento en Casa de Galicia, lo que es la mala gestión? Las dos cosas. Bueno, pero son cosas distintas que suponen abordajes distintos. pero por eso yo le decía lo que hizo la reforma en su comienzo fue reestructurar y poner en práctica un sistema integrado, integrado el sector público con el privado, cosa que tampoco existía. Esa integración del público y del privado se ha absolutamente paralizado y hoy volvemos a tener que las instituciones del interior ordeñan a ACE. Es decir, solo le venden servicios. No hay complementación como lo establece uno de los pilares del sistema nacional integrado de salud. La mala gestión por supuesto que existe, acá hemos denunciado la mala gestión de las instituciones durante muchísimo tiempo. Ahora, ¿quién es el principal responsable de la mala gestión aparte de los malos gestores? El Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública tiene que cumplir el papel del liderazgo en el proceso. Pero miremos en este hecho una contradicción que se da en 15 días. En 15 días. Hace 15 días la Ministra de Salud Pública dice en un almuerzo de ADM bueno, hay entre 8 y 10 instituciones a las que hay que ayudar y estamos creando una unidad de monitoreo para el control de esa situación. Días después en la Junta Nacional de Salud y la cual nosotros integramos en representación de los trabajadores, un integrante donde se nos estaba explicando con un powerpoint cómo funcionaría la unidad de monitoreo, un integrante de la Junaza preguntó ¿es verdad que pasado el fin de semana electoral el gobierno va a intervenir el CASMU? Yo quedé sorprendido por la pregunta. No estaba en mi menú. Pero resulta que la presidenta de la Junaza contesta esa pregunta no te la puedo contestar. Me sorprendió más. Pensé que iba a haber una negativa absoluta. Y hoy... Pero no estás reclamando un liderazgo. No estás reclamando control. No, pero... Justamente terminamos los 15 días y ahora viene esta cuestión con respecto al CASMU. El liderazgo tenía que haberse planteado desde el inicio del proceso. Ahora, cuando usted tiene, por ejemplo, prestaciones que se incluyen en la canasta de prestaciones en el Pías. Cinco nuevas donde las instituciones dicen no tengo recursos para financiarlas. Cuando hay un producto del avance de la tecnología médica aparatos de instrumentación de alta tecnología que también hay que accederla. Cuando hay salarios de algunas corporaciones empresariales, esto lo dije acá cada vez que vine, ¿no? Y ya se agradezco, son unas cuantas. Y resulta que acá hay algunos que ganan más que en Suiza. La pregunta es ¿cuándo se va a tocar esa cuestión? Yo lo dije una vez al pasar y lo repito, en el Uruguay es más fácil hacer la reforma agraria que tocar el acto anestésico-quirúrgico. Pero sin duda que es más fácil. Entonces, la cuestión acá está planteada con una institución que tiene problemas, una institución que estaba peleando para salir y un Ministerio de Salud Pública que enfila sus cañones y hoy, por ejemplo, porque hace dos años que esta situación es crítica, hace dos años que la FUS acordó con la institución y junto con los trabajadores terminar con los despidos. Una reestructuración de la institución, seguro de paro de tratativos y el pago del salario. Hasta el día de hoy, los trabajadores del CASMU cobraban el salario. Resulta que a partir de esta intimación que, repito, yo nunca vi, la línea de crédito que tenía CASMU las formales y las informales las cortaron y hoy están discutiendo, creo que en este momento, la patronal y los trabajadores cómo van a hacer para pagar el salario este mes. Por lo tanto, y escuchamos a un parlamentario... ¿por qué se cortan las líneas de crédito? ¿Por qué? Sí. Y porque quienes le dan el crédito se lo dan si usted lo puede pagar. Si usted no puede pagar el crédito, no le dan más. Estamos en una etapa de recién ver la información, ver si se pone un auditor, un interventor. Estamos en... El capital es... ¿sabe qué pasa? Es cobarde. El capital es muy cobarde. Tenemos que hacer la primera pausa y profundizamos inmediatamente. Les recuerdo que si quieren plantas fuertes, sanas, protegidas y felices Jardín de la Vida.